Y estamos en línea justamente con alguien que sabe mucho de este tema, ella es Fiorella Bianchi, abogada, la doctora Bianchi, especialista en salud y directora de Coinsalud. ¿Qué tal Fiorella? Buenas tardes, Romina Suaznávar es mi nombre. Hola Romina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, un placer recibirte aquí en Hora 15 en Ecomedios. Igualmente, por favor, esa por la invitación. Por favor. Bueno, la verdad Fiorella, yo recién mencionaba, ¿no? Estos ajustes de precio que se están dando de manera incesante en la medicina prepaga, en otros ámbitos también, pero en este caso, y muy puntual, vos entendés mucho de este tema. Mucha gente ha podido, a lo mejor, ir a la justicia, presentar amparos, pero otras no. Entonces, a lo mejor, hay esta especie como de sentirse indefensos, ¿no? Y empiezan a preguntar, ¿pero cómo me puedo defender? ¿Cómo puedo hacer si yo realmente el sueldo lo tengo prácticamente estable, no me aumenta, no por paritaria, si tienen la suerte, no es cierto, de tener trabajo. Y por el otro lado, la prepaga incesantemente aumenta un 30, un 20, ya desde diciembre del año pasado lleva un 100% de aumento y estamos en febrero. La pregunta, Fiorella, va en este sentido, ¿no? Digo, ¿qué puede hacer, por ejemplo, un usuario frente a un aumento como se está dando de las prepagas, por ejemplo? Bueno, sí, Romina, tal cual. El aumento está siendo brutal. La verdad, fue un aumento, como vos bien dijiste, hasta ahora en lo que va del año, ya tres meses del 100%, y la gente realmente no lo puede pagar. Y vos estabas mencionando la gente que está en edad laboral, ¿no? Trabajando en dependencia, monotributo. Pero esto a quienes realmente más afecta, afecta a todos, ¿no? Pero a los jubilados es a la población que más está afectando porque las jubilaciones no están aumentando desde noviembre y las cuotas están, pero con unos precios que uno no puede creer los valores que se están manejando. Para que te des una idea, estoy en constante conversación con clientes que me están diciendo que más o menos un matrimonio de unos 70 años les llegó una factura de 500.000 pesos. Es imposible de pagar. Imposible, imposible con las jubilaciones que tenemos. Ni siquiera creo que ayudando a los hijos, ¿no? No, no, es que no hay bolsillo que aguante. Y menos de la población más grande que demás. Y muchas, muchas personas, muchas de las personas que me consultan, han pagado la prepaga durante años. A lo mejor 10 años, 20, 30. Y ahora, cuando en el momento de la vida en el que uno, lógicamente, más va a necesitar tener la cobertura de salud que pagó toda la vida, los costos son imposibles de afrontar. Entonces, mucha gente está evaluando entre las opciones disponibles o, como vos bien dijiste, hacer un reclamo. Ahora vamos a ver qué tipo de reclamo se tiene que hacer. O hay mucha gente que se está directamente dando de baja de las prepagas porque realmente no lo puede pagar y sabe que se le viene un 25% de aumento para marzo y que para abril va a ser unos porcentajes parecidos porque no tiene perspectivas de ir bajando el porcentaje de aumento. Ahora, Fiorella, en el caso de, por ejemplo, algún usuario que nos está escuchando y dice, realmente no puedo más, lo primero que saca es la medicina prepaga, quedaría en el sistema con el PMO, que es el plan médico obligatorio. Ahora, ¿eso realmente no le termina a lo mejor de cubrir, como vos decís, un jubilado o una persona que ya supera los 60 años y que realmente hay que hacerse estudios, pero poco más complejos, no digo cardiológicos, a lo mejor diabetológicos, no? A ver, más o menos, porque el tema es así. La prepaga es justamente un contrato que la ley entiende que es voluntario. Uno paga una prepaga para justamente tener un plan superador del básico que es el PMO. Lo que pasa es que si uno se da de baja de la prepaga, no es que se queda con el PMO. Se queda sin nada, a menos que tenga otra entidad, como si fuese, por ejemplo, una obra social. Entonces, ahí sí entra a jugar el PMO, que es el piso mínimo de prestaciones que tienen que cubrir las obras sociales. Entonces, por ejemplo, un jubilado que está pagando una prepaga, que paga toda su vida, se da de baja de la prepaga y ahí sí, como ser jubilado da una obra social, que puede ser PAMI u otra que acepte jubilados, se queda ahí sí con esa cobertura de ella sea PAMI o la organización que tenga con el PMO, que es el piso mínimo de prestaciones. Que de hecho, igual, sí hay que aclarar que ese PMO es bastante amplio en nuestro país, por suerte. Cubre un montón de cuestiones, de patologías, de medicamentos, de estudios, etcétera. Bien, bien. Ahora, por ejemplo, ¿es legal, digo, este DNU que ha sacado mi ley, ¿es legal que las medicinas prepagas puedan todo el tiempo ir aumentando una proporcional? Bueno, a ver, podemos discutir o podemos debatir si el DNU que sacó es constitucional o no es constitucional. Y hay todo un debate al respecto. Yo no creo que sea constitucional, pero eso es una opinión completamente personal, pero independientemente de la constitucionalidad o no del DNU, sí es cierto que ese DNU habilita a las prepagas a que aumenten lo que quieran cuando quieran. Entonces, hoy en día, la prepaga está aumentando con un paraguas legal que se lo permite. No es que está haciendo algo por fuera de la ley. Al contrario, desde el 29 de diciembre que entró en vigencia el DNU, están habilitadas para hacerlo. Muy bien. Ahora, no hay bolsillo que aguante. Y como te decía antes, esto afecta principalmente, obviamente que a todo el mundo, ¿no? Pero a quienes más los perjudica es a la gente mayor, que son los jubilados, y a las personas que tengan enfermedades preexistentes, patologías previas. Porque, por ejemplo, un trabajador de 30 años, ¿no? Sí. Bueno, se puede dar de baja de una prepaga, se puede ir a la otra, lo acepta cualquiera, porque generalmente no tiene patologías previas. Pero la gente con enfermedades preexistentes y las personas mayores están como cautivas a la prepaga que tienen. No es que se pueden dar de baja y afiliarse a una nueva porque les sale muchísimo más caro. Hacer eso que seguir pagando lo que están pagando ahora. Exacto. Y si tenés la suerte de que te tomen. Ahora, Fiorella, estamos hablando con Fiorella Bianchi. Esa es abogada, especialista justamente en salud y directora de Coinsalud. ¿Qué puede hacer el usuario? Digo, ¿cuáles son los pasos legales? A lo mejor, si se quiere dar de baja o quiere ir a la justicia para mantener su plan. ¿Cómo, qué es lo que puede hacer, Fiorella? A ver. Bueno, mucha gente lo que está haciendo es empezar justamente con los reclamos individuales. Reclamos pueden ser ante. Por ejemplo, defensa del consumidor puede ser de cualquiera de las jurisdicciones. Capital Federal, Provincia de Buenos Aires. Justo hoy vi que salió un fallo a favor de un consumidor de Provincia de Buenos Aires. Justamente una persona jubilada que había iniciado un reclamo administrativo contra la prepaga para que justamente le frenaran los aumentos y salió a favor. Entonces, formas de reclamo hay varias. Una, como te digo, es hacer los reclamos en defensa del consumidor, en las distintas jurisdicciones provinciales. Otra es, que está haciendo mucha gente también, iniciar los famosos amparos de salud, que es una acción judicial contra la prepaga para justamente frenar o tratar de mitigar un poco estos aumentos. Pero estos amparos de salud, ahí sí se los resuelve un juez. Es una acción judicial, no es un reclamo administrativo como puede ser defensa del consumidor. Ahora bien, también es una locura que todos los usuarios tengan que hacer un amparo o un reclamo individual porque colapsamos todo el sistema judicial. Entonces, lo que habría que sacar, lo que tendría que salir, es un amparo colectivo que ampare a todos los usuarios de prepagas y que establezca aumentos posibles, por lo menos. ¿Y eso se puede hacer un amparo colectivo? ¿Está bajo la normativa de la ley? Está bajo la normativa y, de hecho, se han iniciado. Solo que todavía ninguno ha tenido una resolución ni a favor ni en contra, ¿no? Están en proceso. Pero ya están iniciados. Bien, solo la resolución la ha tenido este caso que vos mencionás de Provincia de Buenos Aires. En este caso y de manera individual, ¿no? Que se ha presentado. Este caso y de manera individual es en defensa del consumidor de provincia. Pero sí han salido varios amparos individuales que frenan los aumentos de prepagas para esas personas que hicieron ese reclamo. Pero, como te digo, lo ideal sería que saliera algo que pudiera abarcar a todos los usuarios de prepagas para no tener cada uno que hacer un amparo individual. Sería una locura. Exacto, exacto. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa Fiorella con el usuario que, en este caso, trabaja en relación de dependencia, ¿no? Desregula por la obra social a una prepaga. Y le siguen aumentando. Entonces, claro, la prepaga llama al usuario y le dice mire, usted va a tener que pagar a lo mejor una diferencia o le proponen no bajarse del plan, sino pagar una diferencia. Y el usuario le dice, pero yo no puedo seguir pagando tanto porque, claro, antes lo absorbía directamente la desregulación. ¿Qué puede hacer este usuario, por ejemplo? Bueno, la respuesta es un poco lo que te decía antes. Ese usuario tiene la posibilidad de o hacer un reclamo, ya sea en defensa del consumidor, una acción judicial para evitar los aumentos, o puede, lamentablemente, darse de baja de la prepaga, que es lo que está haciendo hoy en día mucha gente. ¿Y con qué se queda su trabajador? Con la obra social a través de la cual justamente desregulaban los aportes. Entonces, se queda con la cobertura de su obra social. Bien, bien. Pero, de todas maneras, uno que viene pagando la prepaga hace años, tiene que poder mantenerla. No, claro. Es una locura que estemos hablando de que no se puede pagar una cobertura de salud porque están en 500.000 pesos. No, seguro. Yo, cuando escucho los montos, no puedo creer, me agarro la cabeza, no puedo creer los montos que están manejando. No, no, es increíble y a lo mejor a veces pasa, ¿no? Uno está en una guardia y, bueno, uno se entera a través del trabajo que ni siquiera le siguen abonando, le dieron de baja y nunca avisaron, ¿no? Es complejo lo que está pasando. Fiorella, seguramente te vamos a volver a convocar para otra charla tan interesante como esta. Te agradecemos muchísimo el contacto. Un placer, Romina. A ustedes por la convocatoria. Muchas gracias. Por favor, buenas tardes. Igualmente. Hasta luego. Hablábamos con Fiorella Bianchi, abogada especialista en salud, directora de Coinsalud.